Abre un paso Caballero ábreme paso Que yo vengo bien caliente Y a todo el que necesite Hoy yo le voy a ayudar Vengo a resolver, resolviendo Abran paso Cosas ricas, abrime paso mamá Que yo vengo preparado Con Santa Bárbara a mi lado Con su escudo y con su espada Para librarnos de todo mal Abran paso Cosas ricas, abrime paso Que yo vengo bien caliente Yo traigo yorba buena Pero yo traigo alta mira Y yo traigo marihuana Traigo amanza guapo Y rompe salabuey Salabuey, salabuey bueno Pero hay cosas ricas Como llama, como llama Abreme paso mamita Santa camarada Abran paso Abran paso Pero yo traigo, yo traigo Todo lo bueno Pero yo traigo todo lo malo Abran paso Abran paso Abran paso Abran paso Abreme paso Mira que vengo caminando Caminando, 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 caminando Caminando y fumando Abran paso Abran paso Abran paso Te levanto bonco Te levanto bonco y te doy Abran paso Abran paso ¡Rico, rico, rico! ¡Ajá! ¡Rico! ¡Sobre la pata de la pata! ¡Venga, venga! ¡Abran paso! ¡Abran paso! ¡Ábreme paso, ábreme paso, ábreme paso, ábreme paso! ¡Si no te doy un cantazo! ¡Abran paso! ¡Abran paso! Como dicen allá en Barrio Obrero, si te metes conmigo yo te doy un tutazo a tu vaso. ¡Abran paso! ¡Abran paso! Tú me das agua de tubo, yo te doy agua de vaso. ¡Abran paso! ¡Abran paso! ¡Ay, que chacharo, 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 camínalo al paso! ¡Abran paso! ¡Abran paso! Para poner a gozar a mi gente esa escena de Puerto Rico, que estaba esperando hace rato. ¡Histeria, histeria, boricua! ¡Histeria, histeria, histeria! ¡Halo, halo! ¡Abran paso! ¡Abran paso! ¡Abran paso! ¡Abran paso! ¡Abran paso! ¡Cuando busco dos y una, es que me estoy preparando, bongo! ¡Abran paso! ¡Abran paso! ¡Horra, con mi carrito yo avanzo! ¡Abran paso! 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 ¡Gracias por ver el video!